Fiesta que me pudo conmigo, tu madre por hacer lo que eres Y tuve ese respeto, y a ti te interrojo La pureza de su viento, y tienes que estar teniendo Pero no es malo, y tuve ese respeto La pureza de su viento, y tienes que estar teniendo Y tuve ese respeto, y tienes que estar teniendo La pureza de su viento, y tienes que estar teniendo Y tuve ese respeto, y tienes que estar teniendo Y tuve ese respeto, y tienes que estar teniendo ¡Gracias!